Elementos de la Policía Federal y de la Procuraduría General de la República aseguraron una tonelada de la droga conocida como cocaína negra, esto en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. Este provenía de un vuelo de Bogotá a Colombia. El cargamento estaba en 40 costales marcados como si fueran de óxido de zinc, los cuales no fueron reclamados. La droga fue trasladada ya a las instalaciones de la Subprocuraduría Especializada en Investigación de la Delincuencia Organizada, la CEIDO. Suscríbete a nuestro canal de YouTube para que siempre estés informado de las últimas noticias de México y el mundo. Empieza ahora mismo, dándole clic a estos videos.